Ahora sí, ahora retomo el tema que tenía ahorita, donde hablaba, que yo no sé por qué la gente se quiere ir de este país. Quieren salir como sea. Algo que ya se veía como que no estaba tan de moda, ha vuelto a ponerse de moda, que son los viajes en chola. Muchas personas están arriesgando su vida en frágiles embarcaciones para intentar llegar hasta Puerto Rico. Y muchos dominicanos están quedándose en el intento. Están muriendo en estos viajes que se están realizando. Muchos dominicanos están muriendo en el intento. Algo que yo creo debe superarse. No deben seguir con estas acciones a ese nivel. Ojalá que las autoridades de República Dominicana hagan un trabajo para evitar que los dominicanos se vayan en Yola. Pero para eso hay que mejorar las oportunidades a los jóvenes, a la gente que tiene deseo de trabajar. Pero tienen deseo de trabajar, pero no hay dónde. No hay oportunidad de empleo. No hay dónde la gente ir a ganarse algo para poder sustituir. Y que entonces a la gente le dicen que por allá hay trabajo, hay de todo mucho, y se arriesgan. Pagan muchísimo dinero y se arriesgan en un viaje ilegal. Algo que yo digo la gente no debe hacer nunca. Porque es un riesgo muy grande. Y son muchos los dominicanos que pierden la vida en esas travesías. Por ejemplo, mire, hubo una Yola que salió de Samaná hacia Puerto Rico y sosobró. Y sosobró. Salió de Samaná a Puerto Rico y sosobró. Ya han rescatado 29 de esos náufragos. Historias como esta se repiten a cada instante. Y esto tuvieron la suerte de que han sido localizados, localizados, de que han sido encontrados. Tienen la suerte, eso, de ser encontrados. Otros no, no son ni siquiera encontrados. La Armada República Dominicana informó que fueron recibidas la tarde de este domingo un total de 29 tripulantes que se encontraban a la intemperie tras haber sosobrado en alta mar al intentar de viajar de manera ilegal a Puerto Rico desde Samaná. La institución señala que 27 de estos son hombres y dos mujeres a quienes se les dispuso el traslado hacia la capitanía de la Armada de Santa Bárbara, donde permanecen detenidos para los fines correspondientes. Según información de uno de los parientes de los náufragos, informó que se les dispusieron a salir el pasado viernes en la noche, supuestamente desde las galeras de Samaná. Asimismo, según se ha informado, la gran mayoría de estas personas no son oriundos ni residentes en la provincia de Samaná. Al momento de los tripulantes llegar a Puerto, fueron asistidos por miembros de la Armada y miembros del 911, bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, Salud Pública, entre otros. Esperemos que logren recuperarse bien estas personas y lamentamos. Lamentamos, lamentamos sobremanera que estos casos se sigan repitiendo en República Dominicana. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios nos permite, mañana regresamos con otra entrega más de este espacio en política. Como siempre en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos. Gracias. Gracias.